1, 2, 3, 4, 5, 6, salida, 7 y 8 más aceleración. 1, 2, 3, 4, lento, 5, 6, 7, 8. Segundo, rebote, 2, 3, esto cambió, 4, desplazo, toco, cruce, cruce. Toco, toco, toco el bloqueo, toco, salida y aguanto el 7 y 8. ¿Me cuentas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el 1, el básico. Debota, 2, salida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retención desde el músculo y salida para terminar. Cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, básico, 3, 4, 5, 6, 7. Vale.